Hay maneras de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Lalo, Eduardo Varela, cuando teníamos partidos aburridos de la NFL, entonces empezamos a hablar de otras cosas, sin perderle de vista el partido. Siempre decíamos cuál era la jugada y tal, y luego regresamos al tema que estábamos hablando. Y empezamos a hablar de otras cosas. Y a veces, digo, simplemente de la manera que es Lalo y de la manera que soy yo, somos personas totalmente encontradas en todo, en todo, dentro y fuera del aire. Pero nos llevamos muy bien. Hubo momentos en los que no nos llevamos bien. Y no nos llevamos bien ni al aire ni en persona. Pero una vez que empezamos a hacer cronómetro juntos, empezamos a entender un poco más de lo que es el debate. Y de lo padre que puede ser. Y la diferencia entre muchos de los debates que hay en televisión ahora, y lo que yo hago, y lo que hacía con Lalo, era que teníamos nuestros puntos de vista. Y no era alguna cuestión de que, oye, yo voy a agarrar el positivo y tú agarra el negativo. ¿Ok? Es simplemente como éramos. Entonces, cuando él me decía, no, yo creo que ese jugador es tal, y yo lo veía, no. Y de repente empezábamos a hablar de la situación. ¿Ok? Pero era porque realmente sentíamos eso. Entonces, luego nos poníamos a debatir. Pero, ya que es deportes, ya que no es COVID, ¿Ok? O una cosa seria. No es cáncer. Entonces, para mí, este tipo de debates deben ser con una sonrisa. Entonces, yo siempre buscaba hacer que Lalo, yo siempre buscaba hacer que se cagara de risa. Entonces, siempre tenía que decirle algo o hacerle algo y tal, ¿verdad? En que se tuviera que reír, que no le quedaba otra. Y Lalo le quedaba otra. Y digo, siempre teníamos nuestros puntos de vista encontrados. Y él siempre decía, yo ganaba, etcétera, etcétera. Y yo lo tildaba de loco, en dado caso. Pero, la gente lo disfrutaba. Y la gente todavía me escribe muchísimo, ¿cuándo vamos a estar juntos de nuevo? ¿Por qué quieren escuchar? ¿Qué les encantaban los debates? Etcétera, etcétera. Pero entendimos que estos debates deben ser hechos con una sonrisa. Porque yo he visto otros programas, varios en ESPN, otros en otros canales, en Fox, Televisa, etcétera. En televisión, acá no es Televisa, TUDN, tal. En donde la gente que está debatiendo se entrincheran en sus posiciones y se terminan enojando y se terminan insultando. Y yo me quedo de a cuatro con eso. Porque para mí eso no es buena televisión. Y hay mucha gente que piensa que sí. Y les dicen, sí, sí, síganle, síganle, pícalo, 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 para que sigan, ¿no? A mí no me gusta eso. Yo prefiero hacer un debate en donde todos nos podamos observar el punto de vista y luego reírnos un rato, etcétera. Y podamos tener puntos de vista encontrados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!